Bueno, ya le conseguimos marido a la muchacha, tiró ahí por el whatsapp que dijo que sí que lo va a emborrachar. En definitiva, y Romo juega un papel preponderante donde hay un miedo y donde hay fea edad. Muchachos, y Romo acerca y pone a la persona más bonita. Claro, porque cuando tú comienes a ver un rol. Suaviza, suaviza. Es que es como que tú le vas buscando tracking a un video viejo. Hola, muy mal. Micaíno, cuéntanos qué pasó en el barco. Ay, en el barco de la risa de domingo pasado fue una cosa espectacular. Y yo sí lo puedo decir porque me lo disfruté máximo. Ay, se gozó. Apúntame. No darás aplauso. Se gozó. Por favor, producción, póngame video, váyame difundiendo video. Acá, no, de este lado. De este lado uno sin tela. Pongo, pongo. Si lo pongo en el medio de los otros dos. Hasta uno, lo busco un espacio en la producción. Producción, busca un espacio aquí, allá o acá. Sí, hasta arriba lo puede poner. Pero que lo vayan viendo la gente. Pero la gente vayan viendo. Miren cómo fue lo que pasó. Ahí hubo de todo. Ahí hubo un stripper. Ahí hubo. Sí, que es que ¿por qué se está rellendo? Pregúntale a ella. Ella estaba cambiando dinero para engancharme. Estaba loco por serlo. Pero engancharme. Ahora, pregunta quién era el stripper. Pregunta. ¿Ya él lo dijo? No, no, a la pregunta. ¿Quién? Había un stripper. ¿Quién era el stripper? Dios. ¿Y por qué te está rellendo así como con esa bula? Dios mío. Pero eso, eso fue un sufrimiento. Mira el video y todos esos gritos de esa mujer. Mujeres gritaban. Mujeres gritaban. Y no porque yo le pise un pie, no. Sí, porque a veces le pise un pie. Sí, porque a veces le pise un callón. Con esa mirada así. Era una mirada que se transmitía así. Mujeres con su marido que le clavaron las uñas. Mira esto cómo está. Ah, porque ella estaba allá. Y se quedaba así como tan. Ay, Dios. Sigue hablando, Vizcaya. Mira el video. Mujeres con su marido que le clavaron las uñas. Y cuando yo le bailaba seca. Ay. Qué perro. Sí, ay. Entonces ahora vamos a hacer. No, Lassi no. ¿Cómo Lassi? Tú eres la que te seca con huay, pero te digo. No, ¿cómo? ¿Cómo con Lassi? ¿Qué? Eso de hembra, ¿qué? Mi moreno, de ahí relajo, ¿viste? En Mataguachi va a crecer y sabe. Entonces, se gozó, disfrutamos bien, mucha y muy buena, exquisita comida. Bailamos bien. Orqueta en vivo tocando de lo mejor. Humor. Y sobre todo, ese striped. Muchachos. Gira ahí. Había un de striped grande, sí. El próximo barco, Vizcaya. El próximo barco es el barco de Halloween. Ahí ya tú tienes la puerta abierta, pues uno tiene que falsarte con ropa. Y mi cara tampoco. No puedo ir de serpiente cacabel. Tú puedes ir de serpiente cacabel como tú quieras. ¿Tú sabes cómo de serpiente cacabel? No. De snub, con una maraca en la raíz. Pero meneando la colita con una maraca en ahí. Ya, pues allá va. Y venenosa en la boca. Pero sí, pero bien pesa. Pero bien. Barco de Halloween, el sábado. Vaya, sábado, no domingo ahora. Sábado 26 de octubre, desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana. Tal vez te va a quedar. Me gustó. Para que no te quedes. No, 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 aquí no vamos con la R. O la P. Regalamos dos carreras y media, no vamos. De aquí no vamos con todo. Pero vamos a ir para el programa y hablamos mañana. Y nadie sabe de las 11 de la noche viene. Sábado 26 de octubre, desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana. Y vamos a estar rifando bebida, botella de bebida la noche entera. De la bebida que usted esté bebiendo, ¿no? Un compadre sí. No, que yo tengo dos chasticas de Premium Life aquí Y usted está bebiendo Grego No, usted está bebiendo Grego Usted está bebiendo Chivas 18 Usted está bebiendo Bucana El que usted está bebiendo Si ganó esa mesa Se lleva una botella Exactamente Así es Mi caíno, mira El tiempo ya no está yendo Pero yo no quiero irme de aquí Sin la sesión de usted Pero Va a ser pocos minutos Pero ¿Cuál es la sesión suya? Como es, preséntelo usted mismo Pregúntale ¿Qué? Pregúntame una pregunta Que te voy a contestar una conteta Yo tengo una pregunta rápida Rápida Láigala Que tengo Un inconveniente Siempre Lo he leído en los libros De medicina Me gusta leer Tienen ¿Cuál es la duda? La duda es ¿Por qué dicen Que el SEM El espermatozoide Que llega más rápido Al óvulo de la mujer ¿Verdad? Ese es el que Es que fecunda Es que fecunda Sí Es que va adelante Dicen ¿Y cómo saben eso? Porque yo veo siempre Porque ponen como Y son millones de Viajes de gusanitos Corriendo ¿Y cómo saben ellos? No, no Son gusarapos Tienen la imagen más De gusarapos De gusarapos Sí, porque De soles ¿Cómo que le dicen? De tapafuiche Sí Porque tiene la cabeza grande Y un rabito Y es porque así es que se ven En el microscopio Oh, que se ven así Sí, claro El microscopio ha aumentado Doscientos Doscientos cincuenta veces Y se ve así mismo ¿Y el que llega primero? Porque es una bastalla de uno Entonces a veces Como son amigos Llegan dos agarrados de la mano Y pan Y vienen mellizos Y vienen mellizos Pero yo Yo soy de los que pienso Que ellos tienen como Así sea hembra O guarón que se forme Dicen Que va corriendo Pero eso es un decir Yo entiendo lo que usted dice Es un decir Pero ellos llegan todos No, pues déjame decir Llegan todos Sí Uno peifora el óvulo Pero yo creo que Que tiene como un instinto De hombre Porque cuando llega Como que penetra Sí, penetra Después de la penetración Viene y pan Pero más bien No es que penetra Puede ser que aruñe Y hace mollito Hace mollito En el mismo tenor Otra pregunta Rapidita Sí Sabemos que Científicamente El hombre es Quien determina El sexo Del niño De la criatura De la criatura Para ti realmente Quien es El que determina Y quien determina eso Es el cromosoma del hombre Pero no el hombre como está Pero está bien Mira, te voy a explicar Hay hombres que nada más dan hembra Hay posiciones de eso Tú sabes que hay hombres Que nada más pintan varones Y hay hombres que nada más pintan hembra Si lo quieren varones Saludos Es especial para Luis García Tres hembra tienen Eric Cuando la luna está nueva Taca a tu mujer afuera Yo te dije Y la posicione Parado Ah, posicionala Pero hay otro Va a ser los varones Los varones se hacen de pie Y con zapatos Y con zapatos Los varones se hacen de pie Vamos con la pregunta rápido Que ya no tenemos que ir Otra pregunta rápido Sí ¿Por qué es que hay hombres Que preñan así Al instante? Porque son pobres No azare Te voy a explicar O feo O feo Eso lo hablamos la semana pasada ¿Y por qué tú me señalas? Pobre o feo No, no, no No, le voy a decir Le voy a decir una cosa Óigame Pobre, pobre Usted sabe que Hablando de la pobreza Los hombres que más preñan Son los pobres Por un asunto De que cuando tienen Mala alimentación Mientras Tienen un índice alto de anemia Viven erectos Y producen mucho Esa es la pura verdad Sí señor Por eso los ricos Casi no preñan Porque están muy pobres Metieron una vaina Pero el pobre Cuando les llega la oportunidad El pobre nada más Está esperando Buscar qué comer Y para reproducirse Entonces Y una pregunta final Usted Yo tengo 11 hijos Sí Para que sepa Porque yo no sé Yo no soy mana Yo no soy mana Esto fue La Chispa Radio Show